Desde el primer momento el presidente del gobierno y el presidente Puigdemont estuvieron en contacto. Ayer lo estuvieron toda la tarde, mientras aquí se estaban produciendo lo que todos hemos vivido, ellos estaban hablando constantemente. Me consta porque nosotros también estábamos a la otra línea, allí en la delegación del gobierno, y tuvimos una reunión de coordinación de todos los servicios, y todos los operativos desde el primer momento se constituyeron en un gabinete de crisis en los que han ido las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la propia delegación del gobierno, que ahora mismo, por ejemplo, están manteniendo una reunión. Es decir, que todo el mundo ha dado lo mejor de sí mismos, incluso después de esa comparecencia fueron la propia Consellería de Interior y el Ministerio los que manifestaron cómo debían interpretarse las cosas. Por tanto, yo creo que hay que poner en valor ese trabajo y ese esfuerzo. Y yo quiero hacerlo hoy porque estamos trabajando conjuntamente. Ayer no es el terreno operativo, es el terreno asistencial, pero la ministra de Sanidad ha podido con el conseller de su ramo poder visitar hospitales. Hemos tenido información constante. Ayer tuvimos una reunión para atender en persona a los cónsules con los que la comunicación ha sido total desde el Ministerio y desde los Servicios Exteriores de España. Ayer estuvimos las tres administraciones. Yo creo que estamos dando las tres administraciones, todos los cuerpos policiales y la gente lo mejor de sí, porque la lucha contra el terrorismo y la seguridad es la prioridad. Desde luego nosotros lo tenemos muy claro y haremos todo lo que esté en nuestra mano para reforzar eso y no perjudicar.